Gracias a todos y muchísimas gracias por su presencia y por su asistencia a esta comparecencia desde el Partido Popular. Queremos comenzar reiterando nuestra condena al ataque que se produjo ayer en la ciudad de Algeciras. Además, queremos sumarnos al dolor de la familia, de los amigos, del sacristán Diego Valencia, que ayer fue asesinado brutalmente. Y, además, queremos trasladar nuestro apoyo y nuestros deseos de pronta recuperación a los cuatro heridos que en estos momentos están en recuperación. En este sentido, yendo al último de los aspectos que tiene que ver con el asunto que está de actualidad en el día de hoy, como es el ataque en Algeciras, consideramos que sería conveniente no solo esa comunicación que no se ha producido hasta el momento por parte del presidente del Gobierno para trasladar la información al líder de la oposición, la información que tiene el Gobierno y que, por tanto, es bueno que se comparta, sino también creemos que sería interesante e importante que se convocara la comisión de seguimiento del pacto antiyijavista. Sin duda alguna, es el momento de hacerlo, porque no se ha producido durante toda esta legislatura, durante todo el Gobierno de Pedro Sánchez, y ya lleva cinco años casi al frente del Gobierno de España. La Conferencia Episcopal me ha hecho esta referencia. No puedo estar más de acuerdo con ellas. No puedo estar más de acuerdo con ellas. Es decir, creo que no se debe hacer ningún llamamiento que pueda alentar algo que sea negativo para la sociedad española, sino que todos debemos de ser responsables en ese sentido. Y en relación al tema del trasvase. Gracias.